Redoblemos esfuerzos en la lucha contra el dengue, así lo dice el doctor Fernando Péter Senaranguren, secretario de salud en el estado de Jalisco, a quien entrevistamos, reportamos patios sucios en diferentes colonias. El secretario se comprometió a dar seguimiento a estos reportes. Hay gente que almacena cacharros, así nunca va a bajar el índice, los números, las cifras del dengue. En este sentido, ¿usted qué nos comenta? Bueno, creo que tienes toda la razón, creo que aquí todos los ciudadanos y las autoridades, tanto del sector salud como municipales, tenemos mucho que hacer. Hay que recordar que, como bien decían, el dengue está en casa. El dengue es una enfermedad que generalmente se da por tener criaderos en las casas, criaderos en las pilepas, criaderos en los valdes, en todos estos lugares donde, como bien dices, se acumula una gran cantidad de basura. Lo cierto es que la campaña contra el dengue no ha funcionado en Puerto Vallarta. Si bien la campaña del sector salud nos invita a mantener los patios limpios, ante el aumento de casos de dengue, 394 casos en Puerto Vallarta y 499 casos en los seis municipios que integran la región sanitaria número 8. Señal informativa hizo un recorrido por colonias de Puerto Vallarta. Invitamos al nuevo director de servicios públicos municipales, Javier Navarro, para que constatara personalmente los reportes de los dos radioescuchas de las colonias Santa María y particularmente la colonia Villa Las Flores. Se han surgido las picaduras, incluso hay mucho dengue, yo incluso pasé aquí a la matriz para pedir fumigación y no lo han hecho. Aquí en el municipio de Puerto Vallarta somos uno de los primeros lugares en los altos niveles de enfermedad de dengue y sí, efectivamente, el año pasado, tanto mi familia como yo enfermamos de dengue. Las autoridades municipales de la pasada administración no tuvieron la capacidad para ordenar una limpieza de patios para disminuir, contrarrestar el dengue en Puerto Vallarta. Esto debe ser un trabajo conjunto, interinstitucional. El titular de servicios públicos de Puerto Vallarta se comprometió a hacer una agenda de trabajo y dar respuesta antes de que concluya este mes de octubre. Me voy a dar la tarea para ver todo lo que legalmente podemos hacer y con mucho gusto aquí atender el caso de ustedes. Sí, por favor. Somos una administración entrante y le estamos entrando con todo, ¿eh? Por eso en cuanto me dijo Susana de venir, aquí estamos. Para Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV, Canal 44, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.